La Fiscalía de la Audiencia Nacional preguntará a Jenny Hermoso si quiere denunciar a Luis Rubiales. La Fiscalía ha recibido varias denuncias de Ciudadanos contra el presidente de la Real Federación Española de fútbol relativas al beso en la boca que éste dio a la jugadora de la selección Jenny Hermoso durante la celebración del triunfo del Mundial. Según el artículo 191.1 Código Penal establece que, para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada. De su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia, la Fiscalía entiende que Jenny Hermoso ha sido víctima de un presunto delito de agresión sexual, pero no puede actuar de oficio en este caso, por eso, preguntará a la campeona del mundo si quiere denunciar a Rubiales. A la vista de las manifestaciones públicas realizadas por doña Jennifer Hermoso Fuentes, el acto sexual sufrido por la misma y llevado a cabo por el señor Rubiales, no fue consentido. Atendido el momento extraprocesal en el que nos encontramos y lo inequívoco de sus declaraciones, es preciso determinar la trascendencia jurídica de las mismas. La Fiscalía abre diligencias de investigación. Por ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación preprocesales para la investigación de los hechos que podrían ser constitutivo de un delito de agresión sexual, previsto y penado en el artículo 178 Código Penal, señala el comunicado de la Fiscalía, una vez contacten con ella, le dan un plazo de 15 días, a fin de informarla de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual del artículo 178 Código Penal por si dese formalizar denuncia expresa. Solo si Jenny Hermoso da ese paso, la Fiscalía podrá investigar a Luis Rubiales. La Fiscalía solo puede denunciar de oficio un caso de abuso o agresión sexual si se trata de una víctima de especial protección. Como no es el caso, Jenny debe denunciar a Rubiales para que se active la vía penal.